¿Qué tal amigos de Revista Rayas? Yo estoy muy contenta porque estoy trabajando algo con el maestro Arturo Salgado y el cual pues me está preparando para poder hacer esto un éxito, ¿no? Si Dios quiere estoy preparando algo con temas y méritos de él y pues contenta, ¿no? Porque pues estoy dejando un poquito lo que es mi carrera como modelo, actriz y pues obviamente ahora con cantante. Para llegar a dar este paso, platícanos cómo fueron tus inicios, cómo fue el arranque de tu carrera. Pues bueno, yo empecé como modelo, ¿verdad? También como bailarina y hace un año de hecho se me presentó la oportunidad de iniciar como en el cine y me ha ido muy bien, benditos a Dios. Así que desde ahí, ahí vamos a seguir, no vamos a parar en nada, ni en mis bailes, ni en el modelaje, ni en la actuación. Ya se estrenó la película en donde tuviste la oportunidad de participar con el papá de Jenny Rivera. Platícanos un poco más acerca de este proyecto. Con don Pedro Rivera, por si nos está viendo. Saludos hasta Los Ángeles. Pues, ¿qué te puedo decir? Esto fue una experiencia bonita porque fue mi primer protagónico. Tenemos los dos el estelar. Y pues muy emocionada porque pues imagínate yo admiraba mucho a esta Jenny Rivera, con todo respeto. Y tener a su papá ahí a un lado, pues sí sentí bonito y más que nada porque ahora fue en trabajo, ¿no? La pueden ver más en cine mexicano porque estas películas están hechas en California. Entonces, pero la gente de aquí en México la puede ver. Si tienen cable, nada más buscan cine mexicano y en cine mexicano salen todas las películas que salgo ahí también en cine mexicano y pueden ver todo. Regresando al tema de la cantada, de esta nueva incursión, platícanos un poco acerca de este nuevo material discográfico que estás preparando. Y pues, a futuro, ¿qué esperas en este ámbito? Ay, bueno, pregunté, ¿qué espero? Pues solo espero que la gente me acepte, tanto en México, tanto en Estados Unidos y en Colombia, porque tengo gente en Colombia y en todos lados, que me acepten, ¿no? Y obviamente que me apoye porque eso es algo que he soñado desde mi pequeña ser cantante y Dios quiera y se me dé. Y pues te repito, ahorita vengo, gracias a Dios, estoy acompañada, gracias a que vengo de la mano del maestro Arturo Salgado. Y pues contentísima porque voy a estar haciendo un video oficial de hecho para él, un tema muy famosísimo ya ahorita en Estados Unidos, también en Brasil y obviamente en México, se llama ¿Cómo te extraño? Perfecto. Arturo, hola, ¿cómo te sientes de trabajar con Shelly? ¿Qué te puedo decir trabajar con Shelly? Una gran persona, modelo, actriz y próximamente cantante, por cierto, canta muy bien. Y que me dé la oportunidad de que vaya a grabar unos temas míos de mi autoridad, pues es un halagro, ¿verdad? Perfecto. Pues muchas felicidades a ambos, enhorabuena, el mejor de los éxitos y bueno, Shelly, para concluir la entrevista, si nos puedes recordar, tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar como Shelly Mappetlehem y bueno, la gente también me gustaría que esté al pendiente de este video que vamos a estar grabando, obviamente con el señor Carlos Brito, expocalista de Guayacán, para todos los salzeros aquí poblanos. Vamos a estar haciendo este video en el Estado de México y te repito, va a ser con el maestro Arturo Salgado, para que estén al pendiente y lo apoyen porque ahí voy a salir. Yo hace mi primer video con Arturo Salgado y pues queremos que se lancen todas las plataformas y me pueden encontrar como Shelly Mappetlehem o como Shelly Mappetlehem o como Shelly Mappetlehem. Perfecto, pues muchísimas gracias a ambos, la mejor de la suerte, sí, muchísimas gracias amigos de Revista Rayas.